Música Mira que feliz está el niño Vecina, y que le regaló su esposa a su hijo porque nuestros hijos cumplen año el mismo día Mi esposo le regaló unos juguetes ahí con los que él está jugando ahí muy bonitos por cierto Esos carritos? Si, eso mismo Pero eso es baratísimo, eso yo creo que lo venden a dos por uno Y además para la edad que tiene ese niño no es para jugar rique con carros eso es para ella comprarle cosas tecnológicas más modernas, por ejemplo mi esposo al mío le regaló una iPad y no cualquier iPad mi amor, la más moderna, porque usted sabe que mi familia si no es iPhone no utilizamos Y si usted ve lo feliz que está mi hijo con su iPad mi amor pero ese niño así con ese carrito como que no sé eso no le va a ayudar a él en nada Pero es que mi esposo no pudo comprarle otra cosa y para eso es que no alcanza, yo como su madre quisiera comprarle mucho más de ahí porque usted sabe que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero lamentablemente no podemos Quisiéramos Para comprarle esos carros mejor no comprarle nada porque eso es baratísimo y además eso en dos días lo va a dañar pero la tablet que le compraron a mi hijo pasan años y vienen años y eso está igualito Pero como le dije mi hijo está súper feliz con su tablet Yo me alegro por su hijo y por ustedes que estén bien económicamente lamentablemente nosotros no podemos y humildemente mi hijo juega con su juguete ahí eso no importa pero me alegro por usted y por su hijo Nada, déjame irme para donde mi hijo que está súper feliz con su tablet Bueno está bien, cuídese Camila mira no te lleves de los comentarios de Susana que tú sabes que siempre ella anda presumiendo Sí, yo en verdad no me llevaré mucho de ella porque Es como le dije, si no, no alcanza para comprarle algo mejor a nuestro hijo no, no alcanza que podemos hacer Si humildemente es lo que podemos hacer por él Entonces lo que yo veo mal es que ella viene a humillar aquí porque si tú pudiste comprarle una tabla a tu hijo está bien, no hay necesidad de presumirlo tanto Yo no entiendo esa parte, de verdad que no Pero bueno, mi hijo es feliz teniendo poco y eso es lo que realmente también me hace feliz a mí Claro, porque si tú nada más tienes para comprarle el carrito pues se lo compro y el niño está muy feliz Lo que me gusta de mi hijo es que él se siente conforme con lo que sus padres le dan y eso es lo que verdaderamente importa Claro que es un niño muy agradecido y que tú lo estás educando bien Muy bien, así mismo Porque mira como él está muy feliz con su carrito Feliz, feliz y eso es lo que me hace a mí feliz también Entonces viene Susana y sus comentarios de chisme todo el tiempo Normal, pero nada, yo ni caso le voy a hacer Mi niño ¿Por qué tú estás triste si es tu cumpleaños? Es que yo quiero jugar con mi amigo Ismael ¿Y por qué no vas a jugar con él? Es que no, mi mamá no me deja Dios mío, ¿y dónde está esa mujer? Yo no sé Bueno, ahí viene por suerte Vete a jugar a la casa, ven niño Mira, ven Llévate tu table Ana, dime ¿Qué te digo? ¿Dónde tú estabas? Hablando algo con la vecina, ¿qué pasó? Que encontré al niño triste Y tú hasta solo lo dejas ¿Sabes que hoy es su cumpleaños? Solo, pero él tenía su table al lado ¿Qué más él quiere? Su table Su table estaba ahí Que él ni caso le está haciendo Tú no deberías dejarlo solo Y yo soy responsable de que él no le haga caso Eso es problema de él Porque hay bastante cosas que hay que hacer en esa table Si él no encuentra qué hacer, no es problema mío Él sí encuentra qué hacer Porque es lo que quiere ir a jugar con su amiguito Y me dijo que tú no lo quieres dejar No, no lo dejo ¿Por qué? Sí lo voy a dejar ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ese niño lo único que va a hacer es dañarle sus juguetes y su table Y eso no lo voy a permitir Tú siempre pensando en ese egoísmo Dios mío, ¿cómo le van a dañar la table al niño? Si es lo que quiere ser feliz jugando con ellos Lo que pasa es que tú no has entendido Aquel niño no está acostumbrado a jugar con cosas buenas como la de mi niño Entonces cuando él vea todo eso Se va a sorprender demasiado Y cuando viene a verme lo va a dañar Y yo no voy a permitir eso Presumiendo Porque mi hijo tiene que tener los mejores juguetes del barrio Claro Eso es lo que a ti te interesa Ser la más presumida Que tu hijo lo tiene todo No es lo material lo que importa Es la felicidad del niño Preocúpate por eso Por eso es que tú te tienes que preocupar Porque él esté contento Mira, él es un niño Él no tiene que ver con eso Yo tampoco le puedo venir a dar todos los gustos que él quiera Tiene su table ¿Qué más quiere? ¿Ya que se conforme con eso? ¿O hay que bajarle el mundo porque él está triste? No estoy de acuerdo con eso Cómprale un mi nene Cómprale un mi nene Para que se entretenga con el mi nene Y piense que ese es su amigo Ismael O sea, tú no vas a dejar que él se vaya a jugar con su amigo No, no lo voy a permitir Y tú no te vas a interponer en eso Y ya, yo me voy a ir para la casa Que tengo cosas que hacer Apoyador Ay, este café estaba bueno Ay, muy bueno Mi amor, hola ¿Y tú? Todo bien aquí hablando con la vecina Qué bueno, mi amor Está haciendo mucho calor Ay, sí, bastante Hoy tuve mucho trabajo Pero gracias a Dios estoy aquí Para que cocinemos algo bueno Ay, sí Y el niño lo veo feliz con su juguete Le gustó Ay, sí Le encantaron Le encantaron Pero qué raro que el hijo de la vecina no está aquí jugando con él Ay, si supieras mi amor Lo que acaba de pasar hace un rato Y es que Ana Susana vino y se estaba burlando de nuestro hijo por ese tipo de regalo que tú le hiciste Porque le regalé un carro y una Sí, justamente por eso Y ella me estaba diciendo como que a su hijo le compraron una iPad Super cara y muchísimas cosas Me dijo y me restregó en la cara Que eso no es un tipo de juguete para comprarle a un niño Que eso es algo miserable Delante del niño, el niño escuchó todo No, 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 el niño no escuchó nada, gracias a Dios Por eso estaba más tranquila Por lo menos Porque al contrario Tú sabes que uno regala lo que uno puede Yo quisiera darle todo al niño Yo también Además, ellos no hacen nada con darle una tablet Y no darle una buena educación Porque ellos no están criando bien a su hijo No, y que realmente eso es lo que importa Con que usted le dé amor, cariño, una buena educación El niño se va a guiar por el buen camión Y si supieras amor, nuestro hijo ni siquiera exige nada Es simplemente lo que uno le compra Él lo recibe con mucho amor Y nuestro hijo es muy inteligente Muy, muy Los maestros siempre me hablan bien de él Entonces yo pienso que una tablet sería una distracción Sí Cuando yo pueda se la regalo Porque en verdad se la merece Pero no cuando la vecina quiera Y también comprarle ese tipo de regalos A los niños sin tenerlos vigilados Eso es algo muy delicado y muy peligroso Yo en verdad no quiero esto para mi hijo No sé bien yo punchar mi teléfono para darle una tablet Pero nada mi amor, me voy a comer para... Bueno, está bien, ve Bueno vecina, permiso Bye Por lo menos mi esposo entiende la situación Y claro, y que él sabe Que ustedes están criando a su hijo bien Sí Y que no tienen que regalarle tablet ahora Claro que no Ese niño está muy pequeño para jugar con tablet Papi Dime mi niño Eh, déjame ir a jugar con mi amigo Es que estoy muy aburrido, por favor Mira, tú sabes que tu madre no quiere Yo te voy a dejar ir Pero por favor, pórtate bien Y cuida tu tablet, por favor, oíste, niño Ok, yo voy a estar tranquilo allí jugar Sí, está bien, ve, tranquilo Ella no se va a enterar Pero está de tranquilito, oíste Con que lo dejaste ir, ¿verdad? Susana, por favor No, 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 no Aquí lo que yo hablo en esta casa no vale nada, ¿verdad? Yo te lo dije a ti Si el niño viene con la tablet dañada O con algo dañado Hoy mismo tú solo vas a comprar a alguien El niño se va a portar bien ¿Y cuál es la necesidad de que le rompan la tablet? Eso eres tú que tienes eso en la cabeza Ya por favor, basta Ya yo te dije Esa tablet es demasiado moderna Por lo menos tú tenías que quitársela Si él iba para allá no Pero tú la mandas con la tablet Yo quisiera que se la dañen Para que tú veas No va a pasar nada Hoy mismo se la va a tener que comprar Susana, por favor Ya trata de ser más compañera Con los vecinos Eso es lo que tú tienes que ser Yo soy bastante compañera Pero con mi hijo no Y con sus juegos tampoco Porque, ¿por qué no viene él a jugar aquí con el niño? ¿Por qué no trae sus juegos? No, pero el niño tiene que ir allá donde él Ni que él sea mejor que mi hijo Nuestro niño lo que quiere es compartir Así que por eso lo envía a jugar con su amigo Eso no es nada Él tiene que aguantarse entonces Que empiece la clase Para que se vaya para su colegio Y ahí él comparta Pero con ese niño no lo quiero Y ya yo te lo dije Si le pasa algo, mira Ni siquiera te lo voy a tener que decir, ¿verdad? Para que tú sepas lo que tiene que hacer Y me voy a ir Que tengo que hacer algo Voy a hablar algo con la vecina también Y que cuando yo llegue El niño esté aquí Que la tablet esté como nueva Como mismo está Solo pienso en ella En la vanidad Ismael, Ismael ¿Puedo coger enpratado a tu juego? Sí Gracias Pero Qué extraño Que Susana dejó que su hijo Veniera aquí A jugar con el mío ¿Verdad? Está raro, sí Pero Susana Tú sabes que ella no lo va a dejar Venir a jugar Y además Tu viste que su padre llegó De seguro fue él Que le dio permiso Bueno, sí Tienes razón Eso fue lo que pasó El niño le pidió permiso A su padre Sí Para poder venir aquí Porque tú sabes bien Cómo está Susana Tan delicada con ese niño Que ni quiere dejar Que él venga aquí A jugar con el mío Y yo no entiendo Cuál es el problema Si mi hijo se porta Bastante bien Es muy educado Y además Eso no es nada Son niños Y eso son etapas Tienen que dejar que jueguen Además yo creo Que ella debería Dejar que ellos jueguen Porque son niños Y los niños Claro Y además El mío no le hace daño a nadie El mío es muy bueno Ese niño se porta muy bien Yo no entiendo Cuál es el problema Si fuera al revés Yo dejara Sin ningún tipo de problema Que el mío fuera a su casa Y jugar Eso no es problema Eso no importa Pero así pensamos nosotras Ella no piensa Bueno, sí Cada madre es diferente Y ella tendrá sus razones Sí, verdad Y su forma de educar a su niño También Yo me voy a ir a la casa Porque ya está un poquito tarde De verdad Te vas Sí Y tengo un ratico aquí Bueno Yo voy a pasar otra vez Bueno, está bien Bye Cuídate Amiga Hola ¿Y tú qué tal? ¿Y esa cara? ¿Qué pasa? Ay, enojadísima que estoy Cugiendo a pique Con el esposo mío Que no entiende Le he dicho mil veces Que no me mande al niño A jugar con el Ismael ese Y como quiera sigue Le compraron una tablet nueva Y él solamente quiere ir a jugar Con ese mocoso Y yo no quiero Porque me la va a arruinar La tablet al niño Amiga, pero Eso no importa Tú sabes que son niños Y no todo es tecnología Deja que él interactúe Con otros niños No, no, no Mira Tú y yo no pensamos igual Amiga Y quizá tú pienses así Porque tú no tienes hijo Pero yo que soy madre Yo entiendo lo que yo te estoy diciendo Porque ese muchachito Lo único que juega Es con porquería De juguete Así, cosa atrasada Él nunca ha visto una tablet Entonces cuando Cuando él ve a esta Que tiene mi hijo ¿Qué va a hacer? Ay, a quererla romper Y a mí no me gusta eso A mí no me interesa Él puede estar aburrido Pero en su casa trancado Donde él tiene que estar Amiga, pero así no Mira Si tú quieres Tú lo corriges Y eso Pero déjalo que salga Por lo menos dos horas al día A jugar con más niños Yo no estoy de acuerdo con eso No Yo de verdad Que no me gusta eso Que él esté con ese niño Ese niño Hasta bruto es No sé Con esos carros Así hay Si tú lo vieras Te da hasta rabia verlo Como tan estúpido Mi hijo no Mi hijo con su tablet Va a avanzar muchísimo Y va a aprender mucho Porque ahí él ve de todo Ahí está todo moderno Y va a aprender muchísimo Hasta inglés Si él quiere Aprender con su tablet Pero con un carro Que él va a aprender Arrastrarlo Cada quien con su maternidad Pero yo no estoy muy de acuerdo Amiga, con tu idea Bueno Tienes que respetarla Porque como te digo Quizás Como tú no eres madre Tú no me entiendes Pero El papá agarró Y le dio permiso Para que lo vaya a jugar con el niño Yo sé lo que yo voy a ir a hacer ahora Se lo voy a ir a desprender de la mano Porque con las cosas de mi niño Nadie va a estar jugando Amiga, pero Ay, Dios Vecino Vecino, ¿cómo está? ¿Y usted? Yo vine a hablar con usted Si se puede ¿Su esposa está por ahí? No, ella salió hace poco Es bueno que ya no escucho Porque no quiero Verme como una persona chismosa Pero Está mal lo que ella Hizo Con mi esposa De que prohibirle a su hijo Jugar con el mío Simplemente porque usted Le regaló una tabla a su hijo Usted sabe Que yo no tengo La misma posibilidad que usted Y por eso yo le compré Un juguete normal Sí, sí, vecino Pero Yo hablé con mi esposa Sobre ese tema Y yo le dije Que no es nada Que ellos compartan los juegos Porque los niños Se divierten Y compartiendo entre ellos No con ese egoísmo de mi esposa Ella y yo tuvimos una discusión Grandísima por eso Por eso no se fue Por eso ella no tiene que ofender Porque yo no pude comprarle Una tabla a mi hijo Ella no tiene que ofender A mi esposa Ni burlarse Porque uno compra lo que uno puede Claro No lo que uno quiere Yo quisiera comprarle De todo a mi hijo Pero las cosas se ganan Yo practico mucho eso con mi hijo Si usted cree que su hijo Está apto para tener esa tabla Usted se la compró Pero yo tengo más compromiso Que hacer Si tú supieras vecino Que la tabla yo la compré En contra de mi voluntad Porque fue ella Que me hizo comprarle Esa tabla tan cara A ese niño Que ni todavía Ni la sabe usar Ese es un dinero Que ella me hizo malgastar Por así decirlo Eso es algo innecesario Yo le quería comprar jueguito Y cosas con lo que se divierte en la casa Y sobre todo ese tipo de tabla Porque eso es lo que más ella presume Que es una tabla de las Apple Que son carísimas Todo eso ya le digo a mi esposa Pero Y por eso Ella no debería tratar así A mi hijo No se preocupe Que yo me estoy encargando De hablar con mi esposa Y ella tiene una actitud muy fuerte Pero Yo tendré que ponerme más fuerte Yo espero vecino Porque lo que menos quiero Es crear conflicto Claro Y menos entre nuestros hijos Porque ellos ni siquiera Saben de esto Ellos son inocentes Y nosotros mismos Que somos como una familia Porque vivimos cerca aquí Y estamos para ayudarnos Vecino Está bien vecino Discúlpeme usted a mi Por venir a su casa A molestar Sí, sí, yo sé vecino Está bien Vaya con Dios Esa mujer Separando la amistad Pero qué lindo, ¿no? Con la tabla de mi hijo Y mi hijo Jodiendo con arena Muy bonito tú Mira, ven, párateme de ahí Que tú te me estés ensuciando las manos Qué lindo este niño Vámonos Pero, ¿por qué lo trataste de esa manera? ¿Por qué lo trataste de esa manera? Tú muy linda por ahí sentada Y mi hijo Cogiendo bacterias de la arena Y el tuyo con la tabla de mi hijo En la mano Ahí sí es bonito Tu niño se la prestó Fue con buena intención No, él no tiene nada De poder prestar nada Es un niño Abusadores No le prestes tu tabla Y yo te lo he dicho a ti Pero por lo mismo tanto Eso no importa Son niños Y además Claro que no importa Él no le hizo nada a esa table Tú ni sabes cuánto cuesta Una table de esa, ¿sabes? Con lo que cuesta esa table Tú duras un mes comiendo Muerta de hambre Mejor ahorren Para que le den mejor vida A ese niño No te da vergüenza Vámonos para la casa Ven Mi amor Mírame No te preocupes Que Desde que Tu padre y yo Tengamos la posibilidad De comprarte una table O algo mejor Lo vamos a hacer De una vez Así que por favor No le das caso A la vecina No la escuches ¿Ok? Ven mi amor No te preocupes Que yo Algún día voy a poder Comprarte una table Vamos a la casa Ven Ven Dime ¿De qué forma Es que tengo que hablar contigo Que tú no entiendes Lo que yo te digo? Cansada estoy ya Mira el problema Que tú me ibas a buscar Con esa vecina Yo te lo he dicho No me vayas a esa casa Y mucho menos Con tu juego ¿Tú sabes cuánto cuesta Esta table Para tú estar De cabezadura Que no te quiere Llevar de tu madre Y tu papá muy bien Gracias Dándote libertades a ti Loca que empiece la clase Estoy para que te me largue Para la clase ya No te aguanto En esta casa a ti Oh, pero este niño Se ha cambiado ¡Un ladrón! ¡Ayúdenme! ¡Vecino! Pero, mi amor ¿Qué está pasando? ¡Se me le llevaron La table al niño! ¿Pero dónde está? ¿Quién? ¡Un ladrón! Yo no puedo creer eso Yo no puedo creer Que hayan robado La table del niño ¡Vecina! ¡Pero qué calor es Que me metieron! ¿Qué pasa? Que escuché el escándalo Allí en mi casa ¿Qué pasa? Un ladrón pide Y me le llevó La table al niño Pero, ¿por qué Tú estás tan tranquilo Niño? ¡Fue una table Que te llevaron! Es que a mí no me importa La table A mí me importa Jugar con mi amigo Increíble Tanto que Neciaste Porque el niño No jugara con su amiguito Y mira al final Por tu culpa Se robaron la table No fue Ni que la desbarataron Nada de eso Fue tu culpa Que ahora se hayan robado La table Pero yo solamente Quería protegerlo A él A ti solamente Te importa El egoísmo Que tú tienes Y de que tu hijo Este aburrido En la casa Porque él no puede Estar con personas Que tengan un estatuto Más baja que el tuyo ¿Por qué? Esa no es la manera De tú educar Y tratar a nuestro hijo Porque eso es lo que va a hacer Cuando sea grande Tratar a los demás Como nada Pero yo no lo estaba viendo De esa forma Quizás si tú me hubieras dicho Y me lo hubieras explicado Wow, pero y ahora ¿Qué vamos a hacer? Eso está muy mal Perdón vecino Que interrumpa Y venga así a su casa Pero vecina Usted lo hizo bastante mal ¿Por qué no dejó Que su hijo Simplemente jugara con el mío Y mira ahora Cómo terminaron las cosas Usted jura Que está criando a su hijo bien Pero es todo lo contrario No lo está haciendo bien Tienes razón vecina Pero yo no lo veía De esa manera Yo estaba Errada en lo que estaba haciendo Mira ahora Fue mal Mira ahora Si el niño estuviera jugando Con su amiguito No hubiera pasado esto Tienes toda la razón No es por tener Chismosa vecina Pero ahora mismo Tiene su juguete igualito En su casa Y su hijo Ahora que quiere nada Se quedó sin tablas Sin juguetes Sin nada Yo espero que después de hoy Tú te des cuenta Que los niños Se divierten Y compartiendo con sus amiguitos No tratándolo como Encerrado Y le apuesto a usted Que los juguetes A mi hijo No se los robarían Porque son juguetes De niños Pero esa tabla Deja mucho que decir Cualquiera Puede robárselo Así como acaba de pasar Y pasarle algo peor Al mismo niño Tú sabes que yo No estaba de acuerdo Con comprar esa tabla Tan cara Y mira ahora No duró para nada El día de su cumpleaños Mira lo que pasó Pero bueno Yo miré acá Y espero que le sirva De lesión Vecina Que no vuelva a pasar Disculpe vecina Todo este inconveniente Está bien No hay problema Vamos Dios mío Qué vergüenza Está bueno Que me pase Por materialista Pero esto me va a servir A mí de mucho Para que yo aprenda Y sí Así es Qué gran lesión Y qué gran mensaje La que nos dio este video Pues como pudimos ver Una madre Que pensó Que por ser arrogante Y por comprarle cosas lujosas A su niño Pensó que lo hacía feliz Pero no Un niño humilde Con otra familia humilde Le demostraron Que así se puede ser más feliz Porque es el amor Con el que tú hagas las cosas No Con la intención De humillar a los demás Y recuerden De que este video Lo hicimos para concientizar Así que No olviden compartir este video Ni darle me gusta Y que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!